Mi nombre es José Amar y sus gracias. Mi nombre es Domingo. Domingo. ¿Apellido? Venite. Venite para allá. Ahí está Don Carmen. Don Carmelo. Hermano Simón. Mi nombre es Puerto Rico. Ahí estamos Don Domingo. ¿No había echado algún taponado por ahí? ¿No había echado algún taponado por ahí? ¿No había echado algún taponado por ahí? Aquí viene la pérdida. Es de esa pérdida y yo no me gusta. ¿De dónde? De esa pérdida. Yo me gusta. Pero aquí a veces me gusta. Mejor bocana. Bocana. Una bocana. No, pero... Es porque es tu mejor de esto. Sí. Tal vez una cerveza. Cerveza, sí. O el patrón. Cerveza, sí. Un patrón. Sí. Mira. Mira, ve. Mejor cerveza. Una bolca. Una bolca. ¿Verdad? La mamá. Yo vivo por acá abajo. Yo no voy a mirar con toda esta gente. Don Carmen. Ah, pues ahí está el papá. Estaba José Bergueta. Sí. De Don Simón Bergueta. El compañero. No, después vamos a escondir. La cerveza. El que está... De Mancela Salgo. Sí. E acabábamos... kangaro. Yawantrón, ¿ah? ¿Verdad? 2ор un paquete. Alguna mujer y argentina. Es porque hay que tocar... O una gente no hay nada... Un que esAN. Esta es hondora. Hondora el campo. Hueca. pero están estudiando ahí mejor que tú leyes a mi tira de nuevo no calmes no 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 pero porque este es coca vive una hija mía y anda bien alegre con una coca ya vamos a ir pero probando el sonido el sonido es verdad probando la vir la coca hay luz hay luz no hay nada vamos a ver un canavero prendido esta en la decoracion esta prendido el foco de rap esta prendido el foco de rap bueno este día nos encontramos en nos encontramos en platanario san miguel un bonito lugar vamos a celebrar el cumpleaños este es Simón Argueta no 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 ya no sabemos que decir no sabemos que decir solo sabemos que vamos a bailar y yo a ver bien mirame